Pídelo, inédito como un vándalo ¿Quieres gramos? No me pidas y pues cómpralo Tambalean como un nebrio en el tártaro Es difícil de entender al que reza pues tú mándalo De este campo yo no doy, evítalo Soy de los pocos que comparten pues tú ámalo No me insultes ni compares porque es del patrón Hoy no es juego pa' aprender pero si es de un buen jabón Si me voy para KGM o Japón Yo no quiero algo terrestre, yo me muevo en un avión Tengo una morena puesta en mi colección Porque busco una cara en vez de mi ambición Esto es como un rino, comprometelo La estampida se mueve por encima de tus pies Si quiero que me escuches, hazlo como un préstamo Porque al final del día vas a mostrar interés Tengo bien puesto a mi combo, niga Quiere problemas, solo es gran que diga Poco tiempo y lleno mi vida, el poco que se jode cabrón no se le mentiga Tengo bien puesto a mi combo, niga Quiere problemas, solo es gran que diga Poco tiempo y lleno mi vida, el poco que se jode cabrón no se le mentiga No nos apagamos, mucho menos desertamos Subiendo el nivel, escalando varios rangos Ustedes atascados se quedaron en el fango Nosotros sin grabar y aún así no nos llegaron Ese es el dilema, tiran demasiada mierda y nunca lo demuestran Sobre una pista, ni siquiera están listos pa' las grandes ligas Para mi hoy en día nada significa Mejor bajen de su nube de tanto crico que se meten Hacen que alucinen, ni siquiera son lo que tanto dicen Para mi son puro fake, como esos jornal que venden en la merced A mi no me aterran con sus flows baratos Su dinero en producciones solo está desperdiciado A mi no me abren de que soy romanticón Yo me monta en reggaetón y soné bien mamalón Cosa que no puede hacer ninguno de True Crew Marco diferencia al montarme en la pista Dinero, fama y mujeres tengo en la mira Se sentían titulares y ahora serán banca Sabes que domino el balón sobre la cancha Mis barras XL, las tuyas tallas S Mejor ya no ladren si te floca ese Aún así se crece, nunca se aparece No me dan el frente, tome todo personal Con pasión ya no habrá, con nosotros no podrán Tengo bien puesto a mi combo niga Quiere problemas, solo está en que diga Poco tiempo y lleno mi vida Al poco que se jode, cabrón no se le mentiga Tengo bien puesto a mi combo niga Quiere problemas, solo está en que diga Poco tiempo y lleno mi vida Al poco que se jode, cabrón no se le mentiga